Yo me meto como antes, me meto en el piso de arriba como antes Vale, hay uno abajo a la izquierda, ha tirado granada Hay uno abajo en el centro, está poteado A la derecha, está poteado Abajo a la derecha, creo El sniper se supone que está por aquí, pero no lo veo, ¿eh? El sniper no lo veo Buena Le di un franco al sniper, está por la izquierda Está a la izquierda el franco, ¿eh? Buenas, señoras Un apoyo, señores, tengo una a la derecha, por favor Señoras, el sniper está por la parte izquierda, ¿eh? Ey, uno, uno riendo, uno riendo Le di un franco, le di a la derecha, le di a la izquierda Adria, había uno que ahí que está tocado Tiene que estar tocado Míralo Buena Vale, bien Eh, ¿está el franco hasta aquí? Le di un franco, le di una, le di una No le di la otra, está tocado Buena Madre mía, madre mía Venga, lo mismo, lo mismo Vale Tengan cuidado, ¿eh? Que ahora apareció Apareció una a la derecha No, no sé cómo ¿Quién te mató? ¿Quién te mató, tío? Si está de los tíos Está la puerta abierta, ahí Vale, el franco, el franco está allá, ¿eh? Donde siempre, tío Está a la izquierda, ¿no? El franco Sí Vale, buena, buena Necesito apoyo por la derecha, tengo dos, tengo dos, señores Por la derecha, estoy apuntando, estoy apuntando para el reyendo Están liberando el reyendo, están liberando el reyendo Otro muerto, pero me ha matado, le maté y me ha matado, tío Buena Salí de mi zona, salí de mi zona Eh, vale, vale, a este me lo cargo Ah, tío, joder Señores, estoy yo solo fijo por la derecha, loco ¿Qué pasa? Muerto, 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 muerto Señores, apóyame un piquito más por la derecha Que van todos pa' la izquierda Yo estoy con el franco siempre Vale, entro contigo a la derecha, entonces Voy contigo a la derecha, voy contigo a la derecha, entonces Vale, vale Pero lo que pasa es que... Señores, acuérdense, acuérdense que es por puntos, ¿eh? Es que... El franco, el franco, el franco, el franco dio de la huesta, el franco está en nuestro respawn Uno muerto, uno muerto Acuérdense que el franco está en nuestro respawn ¿Vean ahí? Adri, Adri, no, 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 Adri, Adri, no No, no va a ser una idea, es bueno No, 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 no lo encaréis, ¿eh? No, no, el franco... Vale, vale, mira, está marcado Tien que hacer, tien que hacer Ya está, ya está, ya está Oye, el franco lo teníamos detrás, ¿eh? Sí, estaba en nuestro respawn, ¿eh? Lo que bueno, el franco con tres contra uno, no, no, no ¡Ey, Adri! ¡Vale, vale, Adri! Vale, vale, Adri, no pasa nada Derecha, señores ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Vale! Vale, señores, estaba... Nuestro respawn por la izquierda Donde siempre él está, donde siempre está Sí, yo, yo, donde he muerto yo ¡Azoma, haz dos cosas! ¡No, no, 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 no! Protejan, campeen Campeen, mira, Adri está perfecto ahí, Adri ¡Y yo me mueve! Y Yuk también, que es una zona Donde no tenga mucho peligro ¡Pues día, de aliado! ¿Dónde está matado? En el 2, en el 2, Adri ve... Eh, Chuk Le da un ojo al 2 A ver por la espalda, yo creo, ¿eh? Venga, Chuk no te hace No te muevas, Miu, porque... Porque él lleva sigilo y tú no Derecha, está ahí a la derecha, está a la derecha el 2 No lo he visto, no lo he visto ¿Qué es el francoteador? Sí, sí, sí Vale, tranquilo Te tiene que venir a la derecha seguro Lento para atrás Vamos a jugar contigo un poquito hoy con el tiempo Tú tranquilo, tú tranquilo Que él no creo que vaya toda vuestra armada Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tranquilo, tranquilo Me espero, me espero Pero bueno, a lo mejor te vio ver a ti y eso sí es peligroso Sí, me vio ¡No, tío! Sí, sí Nada, señora, claro, está en el franco, tío Pongo un botiquín Sí, pero es que, joder Ahora sí No, no, yo me estoy poniendo aquí atrás Escucha, Alex, avisarme para jugar, ¿eh? Te veo con la textura y con la foto Uff, están en el centro Hay dos en el centro Está aquí, está aquí, señor Me mata, me mata, tío Me está yendo a los locos ahora por ti Joder, tío Joder, por la derecha, señores, otra vez Chac Muerto, muerto Uff, nuestro respawn otra vez el Franco, ¿eh? Ey, adri, 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 casi bien Marcón, atrás de ese primero Grandísimo Y atrás, dentro de la casa Qué grande Está el Franco en nuestro respawn Yo pienso que tiene que campear el rehen Y está Contra el Franco Ah, bueno, coño Yo creía que lo habían cogido, ya Sí, no, yo mate Yo mate el 2 Ey, derecha, derecha Escóndete, escóndete Me deten camión, me deten camión Vale, está en su sitio favorito De ese sitio El hombre no sale Cuidado que sabe mucho Que sabemos que es bueno Ah, ah, joder Ah, la puta Yo pienso que veía el rehen 1, ¿eh? Porque está mucho más cerca Yo estoy Yo estoy mirando Mirando el 2, más o menos Mierda Sí, a de izquierda Creo Creo que no tiene Adri, ¿eh? Vale, vale Buena Sí, sí, ¿no? Sí, bien Buena O sea, ahora mismo vamos Vamos ganando 8-5 No, 8... Sí, 8-5 Sí, sí Sí, sí, 8-5 Señores, el Franco me está viniendo ahora Vale, vale Ya cambiamos El Franco me está viniendo a lo loco Y anda Ay, qué coño es verdad Esa arma no se puede La que está usando el Franco ¿Cuál? Está usando la... La rafika del mod Da igual Por si acaso Lo tenemos grabado en vídeo Uy, está a la derecha Le di, le di Le di al Franco Necesito ayuda urgente Le di al Franco Por fin Hay dos arriba, creo, ¿eh? Dos o tres arriba Los estoy escuchando A la izquierda Vale, siguen arriba, ¿eh? Aguante, aguante Señores Cuarto Qué grande, Averick Buena Estoy bordeando, eh Veo uno El Franco está arriba Le di un Franco Otro Vale, vale, vale Sí Ahí está, tío Ahí, vale, está ahí Vale, vale Yo sigo bordeando Buena Voy, voy Pío el uno Pío el uno Vente para mí Vente para mí, yo que Estoy por aquí Voy, voy, voy Voy directo al punto ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no No, no, corre Vale, vale Vente ahí Buena, buena Buena, buena Ahora sí, hostia Vale, vamos a acabar con esto Rápido ¿Quién es el que tenía que entrar ¿Quién es el que tenía que entrar? ¿Egare? ¿Egarae? Sí, pero cuando acabe el rescate Sí Exacto Pero ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? Yo estoy esperando Vale, vale Vale, vale ¿Qué es el que se va a matar? Vale, vale Es sniper no, sniper no piscina Es sniper no piscina ¿Quién me ha matado tú? Es sniper no piscina Es sniper no piscina Es sniper, eh No sé ni a dónde va a matar, eh Mírala, hijo de puta, tío Mira la hija me ha tomado que no había ganado 23 r yo tengo la captura ya estoy grabando vídeo así que qué pasa con un arma que no podía y es verdad que el cuchillo se va al día pero el cuchillo eso ya me informaré solo pues a mí me han matado dos veces ya con el fibra de carbono es no se la pueden hacer es una izquierda aguantan cuidado voy por la izquierda voy por la izquierda es una ronda señores tenemos que ganar una ronda exacto que no nos hagan la que le hicimos ante yo voy por izquierda a mirar más bien ten cuidado vale en el centro hay uno dos por el centro hay dos creo dos o tres vale están por las escaleras ¿dónde está tío? franco muerto franco muerto franco muerto vale vale adiós a dios está dentro de la esquina tío hay uno hay uno en la esquina hay uno en la esquina de del rehen 1 en toda una esquina suelen campea a los rehenes en la esquina muerto No he matado a nadie, estoy apestando, pero a qué subir. Señores, a aguantar, a aguantar. Como la última ronda de antes. Y ahora vienen ellos, vamos a aguantarles, tío. Venga, tranquilo. Se pueden poner ventajas si no. Sí, sí. Vamos a esperarles, tío. Vamos a esperarles. Va, ahí. Uno por la derecha. El franco. Y otro por la derecha. Me cago en Dios el franco, tío. El franco me está evitando totalmente. Piña, piña, piña. Uno de derecha, tío. Tío, no veo el de la derecha, tío. Hay uno a la derecha, tío. No lo estoy viendo, tío. Hijo de puta, tío. El sniper a la derecha, tío. Va con la LTR. Está el sniper a la derecha del todo, eh. Estoy yendo, estoy yendo para el riendo. Sí, tenéis el sniper a la derecha. Aguanta. No salgas, no salgas, no salgas. No cubre la puta derecha, tío. Tío, yo he dicho. Me han matado el sniper a la derecha, tío. Lo he dicho. Nos los van a hacer, tío. No, si gana, si gana ellos, si... Es nulo, perdemos, no se cuenta. Si gana, si ganan ellos, es nulo esto. Se cuenta como nulo el mapa. El franco me está evitando, tío, el franco. Señores, si saben que el franco es bueno, no se asomen. Pónganse detrás de cosas donde el franco no los pueda ver. Vale, hay uno en la piedra que me da que es el franco, eh. Me la puedo... He intentado jugar matando, pero también me maté. Ey, ey, ey. Me acaban de dar, me acaban de dar. Piña, piña, piña. Piña, piña. Está en el piso de arriba, eh. Sí, sí, está en el piso de arriba. Venga, vamos a aguantar. Creo que tengo uno justo detrás mía, tío. Vale, no, doble caos, tío. Vale, el sniper está fuera, ¿verdad? Sí, el sniper está fuera. Ey, ey, ey. Que hace uno... ¡Joder, tío! No sé qué coño, no hay que... Buena. Otro, otro, cuídate los marcos. Está ahí detrás, está ahí detrás. Buena, buena. No, tío, si le estaba dando la cabeza, tío. No me jodas. Cállate para trabajar. Tranquilo. Ahora, joder. Cúrate y tranquilo. Chivo, sois uno para uno, eh. Adriel, escríbele un mensaje al Trav, ese, lo del Franco. Esa es ronda perdida, eh. Dile el 93R y el 9 están prohibidos. El Franco lo has utilizado en toda la ronda. Sí, sí, yo lo tengo, lo tengo grabado en vídeo, por si quieren pruebas. Y, ¿te cómo es? Alguien avanza, el Franco no está, yo pienso que es uno de los mayores. Creo que el que... Acuérdate. Creo... Campean las esquinas de los rehenes, eh, así que ten cuidado, las campean, pero bien campeadas. El rehenes 1 lo campeaba a la esquina de esa esquina, la de la izquierda, la campeaba a uno. No te dudamos con el tiempo, eh, que después te vas apurado. Sí, déjelo con rehenes. Mira aquí a la esquina de la derecha. Ahí está, te lo dije, la esquina. Sí, es el de la esquina, lo dije.